Hola chicos, yo soy Juan Carlos y hoy sale si... Hola chicos, yo soy Juan Carlos y hoy sale si estamos en un nuevo video Hoy día vamos a viajar Hoy día vamos a viajar en el mundo de Tiz... Tok Tok Bueno, vamos a viajar en el mundo de Tiz Tok Si quieres que haga otra segunda parte de viajando en Tiz Tok Dale like Suscríbete Y también dale click a la campanita Así no te vas a perder ninguno de mis videos Ahora comencemos con el video Ya Creo que no sé lo que hizo, no lo entendí No, este no, no Che, quiero que miren esto que pasa Mira, si froto, froto y froto, froto acá Es solo raspar y raspar y raspar Y mira, te carga como los dedos Y mira, si vos pones los dedos acá en la moneda Empieza, mira, mira, más, 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 más Nooo, no, 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 yo le doy like Yo le doy like Like, 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 esto se merece like No entiendo No entiendo Bueno, igual le voy a dar like Porque no quiero ser mala gente Espera Al recorrer mi cabaña del sexo Verán las siete atracciones más perturbadoras Con la única foto conocida del baile del caballo Muy buena Sorprendanse con el horrible chico lobo de mierda Mirenlo, pero que puto Dios tan, esto es esparta ¿Qué? ¡Sparta! ¿Qué? ¡Sparta! ¡Chinga tu madre! ¡Chinga tu madre! ¿Qué chingazo estás haciendo? ¡Ja, ja! ¿Qué carajo estás haciendo? ¡Adiós! ¡Chinga! Escucha, piloto, no harás una fortuna si regalas cocos Largo, largo, la maripita, usa ¡Chinga, luca, cuantas cotas tenes! Dios tan, ¿por qué debo disfrazarme de travesti? Ya me dio cáncer ¡Ja, ja! ¡Sí! Será el pelo de mi perca que pegué a tu piel ¡Ja, ja, ja! Al recorrer mi cabaña del sexo Verán las siete atracciones más perturbadoras Le voy a dar like Porque me dice gracia Le voy a dar like ¡Hola! ¡Nol! No sé si son hermanas gemelas No sé si son hermanas gemelas O primos gemelos O sea Primas gemelas No sé si son hermanas gemelas O primas gemelas Encima que tiene la cancióncita La canción de Fenochlo La rap de Fenochlo Le voy a dar like Porque las dos hermanas gemelas O primas gemelas Están haciendo todo bien Entonces like Obvio que like Lo cierto es que me dio un mensaje de alguien No lo voy a hacer Te llamo es Megan Eres abogada Y modelo No, yo me salto a esta Oh, esta me interesa ¡No! ¡La mascota de Thor! ¡La mascota de Thor! ¡Al fin salió! ¡Al fin salió! Le voy a dar like O sea Es todo bien Pero cuando se le cae O sea Todo está bien Pero cuando se le cayó Obvio que lo aliviano No tiene el dedo Obvio que lo Espera Lo voy a intentar yo ¿Vieron cómo lo hice? Bueno Igual le voy a dar like Es que lo siento por tirar el teléfono Es que Lo siento por tirar el teléfono Pero la cancioncita me hizo gracia A ver Yo le voy a hacer un anuncio Si quieres saber Cuál es mi nombre De TikTok Es González González Jijiji O sea González Jiji Pero También le arreglay Un Un 3 ¿Ya saben? ¿Ya saben? ¿En serio? Ah ya Bueno Acá tengo un TikTok Le voy a enseñar este Este es mi TikTok Tengo sueño Creo que necesito un golpe ¿Por qué me golpeas? Pues tú me dijiste Fue en sentido figurado Ese es mi TikTok ¿Por qué me pegas? Dijiste que querías quedar desfigurado Tengo sueño Mejor cambia de canal En medio de una pandemia Siguiente Coronavirus Siguiente Tienes mucha fiebre Siguiente Estoy enfermo Demonios Mejor apaga esa porquería Estos son todos los TikTok que hice Es el TikTok que hice La verdad yo no le tengo miedo al coronavirus Ir a Italia y a China ¿Con qué plata? Si soy pobre Después Darle un beso a alguien Si yo no chapo desde 2006 Y después No estar afuera en la calle Si vivo adentro de casa Jugando al LOL Soy inmune La verdad yo no le tengo miedo Un gato Es un video Un TikTok triste Pero Lo que le gusta en el triste Entonces no lo veas Pero si le gusta Lo que es triste O sea Algunas personas Que le gusta el triste Entonces lo voy a poner igual Lo voy a ver En ese momento Cuando estaba Haciendo el TikTok Que estaba comiendo Pero bueno Me dio ganas De hacer TikTok Y encima Que estaba comiendo Y mira mi cara De Pero Idiota Mira mi cara De idiota Tengo una cara De idiota O sea Mira mi cara De idiota Cuando estaba así Mira mi cara De idiota No me lo puedo creer Pero igual es triste Igual es triste A ver Vamos a poner Otro TikTok Mío A ver Mira Este es Yo lo hice Yo hice El mismo Hice el mismo Video Pero Pero Con la foto O sea Con el video atrás A ver Tengo sueño ¿Qué les parece Si hago un TikTok? Mejor cambiar Que no Mejor no Eso Voy a Voy a Seguir Explorando TikTok Le voy a Enseñar Los TikTok Todos los TikTok Que le di corazón Obvio que Como este No Porque Obvio que este Le di corazón Obvio que este No Este No Este No Este No Porque ya le di corazón Y usted Ya también Ya lo vieron Usted ya lo vieron Pero Le voy a Poner Eh Videos Que yo Me hice O sea Yo le puse Da Duele Duele Este TikTok Pregunta 5 No 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 Ay duele ¿Cuál le puedo Enseñar? Que más de una oportunidad participaran en los Juegos Olímpicos Y a quien le rendimos un homenaje porque ha fallecido en Francia ¿Sabes qué? Haz lo que quieras Bueno ¡Ya me hartó! ¡El fijo de la chingada! ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que quieres hacer en los Juegos Olímpicos? Te digo algo ¿Qué? Me tienes hasta la madre ¡Guau! ¡Eso quería decir! No hay peor pareja que nosotros dos ¡Sí! ¡Nosotras dos! Los dos somos bipolares También somos un desmadre A ver, ¿cuál le puedo poner? Mire, este que es muy graciosa ¿Ves que está gracioso? Ese video La persona que hizo el TikTok Y yo ya sé cuál TikTok hizo Porque el TikTok se trataba Que los jóvenes titanes Pelean con los jóvenes titanes En acción O sea, los jóvenes titanes más mejorados Con los jóvenes titanes Que es... Eh... Vivo... Entonces eso ¿Qué es? ¿Dónde quedó Luigi? Él decidió que cambiáramos lugares por hoy Tú sabes Para darle variedad Ah, suena bien Entonces, ¿quieres esperar tu turno? ¿Mi turno? ¿Qué te pasa, amigo? ¡Vamos a volar! ¡Me encanta volar! Ten cuidado, compañero No te vayas a gastar tus tres vidas, ¿eh? ¿Tres? Tengo vidas infinitas Y no puedo morir Soy algo así como el chiste De la virgencita Pero con panza peluda ¡Wiii! ¡Wiii! Oh, viejo No puedo romper esos bloques Hasta conseguir un champiñón No te preocupes, chaparrito Déjame a mí ¡Wow! ¿Cómo lo hiciste? ¿Tienes alguna clase de espinas En el pelaje? ¡No! Solo soy un zorro Haciendo su trabajo Un zorro Él es el mejor compañero de la vida Oh, el pobre de Sonic Debe estar teniendo un día Terrible Nelly De Pichi Hasta ahí se termina Eso es mi contra un indiano Oye, no era que los zombies vencian a los ancianos O sea, aldeanos No 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 O sea, es como un símbolo de muñeca 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 Día uno, viendo a los Simpsons Día dos, viendo a los Simpsons Una semana, viendo a los Simpsons ¡Uno, Homero! ¡Vamos a tomar una cerveza! A ver, vamos a intentar hacer un tistoc No sé si se va a ver Día uno, viendo a los Simpsons Día dos, viendo a los Simpsons A ver Voy a intentar hacer este tistoc Solo que es el tistocito y un espejo Y es el único lugar que hay un espejo Ah, solo acá No, no importa A ver Voy a hacer el tistoc A ver Voy a hacer el tistoc Pero igual ¡No! ¡No puedo grabar! ¡No! Bueno No sé qué hacer Día uno, viendo a los Simpsons Día dos, viendo a los Simpsons Una semana, viendo a los Simpsons ¡Uno, Homero! ¡Vamos a tomar una cerveza! Día uno, viendo a los Simpsons A, se ve Día dos ¡Ya, Alberto! ¡Ya, Alberto! Está chico de la chingada ¿Cómo se está ponderando de la casa? ¡Mírenlo! ¡Parece un maricote! ¡Él no es maricote!